aquí en esta serie de webinars que emitimos dentro de bolsa.com y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con Francisca Serrano que es la directora de Trading para la Torpes bueno, la conozco hace ya dos o tres años yo creo, ¿no? Francisca, no sé, muy bien Sí, un poquito más y bueno, pues nada, la verdad es que me acaba de contar además que con el libro que está siendo un tremendo éxito en la Bolsa para la Torpes, pues ha conseguido superar ya los 10.000 libros vendidos y nada, se ha convertido en un bestseller que al parecer es lo que piden para hacerse entonces nada, estamos encantados de tenerla por aquí en bolsa.com para que nos pueda dar un webinar para toda esta gente que empezamos en Bolsa y para todos estos Torpes que somos al final que estamos operando y nada, pues te dejo, Francisca yo creo que te escuchamos y nada, encantados de poder aprender de ti todo lo que podamos Muchas gracias, Jesús Gracias, gracias, Jesús Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los oyentes de bolsa.com es un placer estar aquí yo soy Francisca Serrano como muy bien ha dicho Jesús y les voy a hablar hoy el webinar se llama Vivir del Trading el camino hacia la independencia financiera vamos a tocar un tema que es el dinero sé que hablar de dinero pues está mal visto es un término peyorativo y digamos que socialmente religiosamente y moralmente no nos han preparado para hablar del dinero pero bueno, hoy nos hemos reunido por ese motivo yo espero que ustedes me disculpen por el tema pero es que yo tengo que tocarlo ¿por qué? pues porque el dinero no es ni más ni menos que mi herramienta de trabajo de la misma manera que no sé, un carpintero pues tiene la madera o para un médico pues pueda ser su bisturí y su equipo para poder trabajar en su materia pues en la materia de un trader no queda más remedio que utilizar el dinero vamos a hacer la siguiente digamos pensamiento si estuviéramos ahora mismo en una sala pues todos los que estáis aquí detrás de la pantalla y yo os pudiera ver os pediría a todos que levantaseis la mano y que me dijerais ¿cuántos de vosotros tienen pensado comprar el 22 de diciembre un décimo de lotería? seguramente si saliera el tema pues casi todos levantaríais la mano porque es difícil no encontrar a nadie que no compre por lo menos un décimo o que lleve una participación en un décimo ¿cuál es el motivo por el que la gente quiere comprarse un décimo de lotería? ¿por qué la gente quiere tener dinero o incluso ser rica? pues hay varios motivos uno de ellos puede ser como en el caso de personas que ya lo tienen que tienen muchísima cantidad de dinero aquí en la foto pues tenemos al señor Warren Buffett y al señor Bill Gates altamente conocidos Warren Buffett por ser un gurú de la bolsa y Bill Gates porque se ha hecho millonario gracias a su tema informático pues ellos ya están en una sección digamos de legado y lo que están buscando es construir un mundo mejor a través de sus fundaciones otras personas cuando hablamos del tema de dinero piensan que así podrían reinventarse a lo mejor para ser mejores personas o para apostar por ellos mismos pero lo que sí que tenemos claro es que cuando hablamos de dinero tenemos un motivo un motivo que sería en este caso el motivo estrella sería un cambio de vida ¿no? intentar adquirir aquellas cosas que normalmente no podemos hay personas que su sueño podría ser irse a una isla paradisiaca como esta de la fotografía si le pregunto a algún chico pues seguramente me dirá que conducir un Lamborghini o una Ferrari estaría en el máximo ¿no? o tal vez si hablo con una familia pues me diría que cambiara una casa mejor o alguno que tendría un sueño por ejemplo como en esta diapositiva pues de irse a París a hacer un gran curso de consistina la verdad es que el tema del dinero es un tema que cada uno lo vemos de una perspectiva diferente ¿qué es la riqueza para mí? bueno pues para mí la riqueza se traduce en independencia financiera a este punto me preguntarían ustedes bueno y qué es la independencia financiera pues para mí ser independiente financieramente hablando es ser rico pero ser rico en tiempo es decir en poder utilizar tu tiempo como más te apetezca y ser rico también en cuanto a una cierta cantidad de dinero por supuesto las expectativas no son iguales para todos habrá personas oyentes que si yo lo estuviera ahora mismo delante en uno de nuestros cursos pues le preguntaríamos que dónde está su rango de libertad en dinero y hay gente que me dice bueno pues yo con 3.000 euros ya estaría bien otros me dicen no pues yo con 6.000 hay otros que me dicen no es que yo tengo que ganar al mes 20.000 es decir tenemos opiniones de todos los gustos dependiendo de las necesidades que tiene cada persona ¿cómo podemos alcanzar la independencia financiera hoy en día sin que consigamos morir en el intento? yo les voy a contar tres modos que hay de poder alcanzar la independencia financiera uno de ellos es tener una idea a ofrecer un servicio y venderlo a través de internet este es el caso por ejemplo de Mark Ostrovsky que es especializado en montar empresas en internet y se ha hecho millonario gracias a ello y que dice que es la mejor manera que hay actualmente de hacerlo él por ejemplo pues nos cuenta un caso que además yo tuve ocasión de verlo in situ si ustedes algún día van a la universidad de Harvard en Estados Unidos está la sede de la universidad pues está en Boston y allí es muy divertido porque hasta que se le ocurrió a un estudiante la brillante idea pues había grandes colas en las lavanderías motivo pues que las lavadoras no están como aquí en España en nuestras casas sino que las tienen pues en unos dispensarios o locales del campus y las colas eran tremendas así que un estudiante un poco espabilado decidió que estaba harto de las colas puso una bonita webcam en la lavandería y él así pues podía saber si era el momento oportuno para ir a lavar su ropa claro esto que hizo pues emitir la señal a todos los estudiantes del campus cobrarle un canon y al final montó una empresa una empresa que se llama Laundry View bueno pues para que ustedes se den cuenta la idea de aquel estudiante desesperado de Laundry View dio pie a montar toda una compañía que luego cotizó en bolsa y que se vendió por miles de millones o sea una idea puede dar pie a conseguir una independencia financiera otro tema por ejemplo que puede dar pie a conseguir esa independencia financiera pues sería el tema del marketing multinivel o MLM aquí la verdad es que en España y en los países latinos no está muy bien visto ¿por qué? pues porque ha habido bastante fraude con este tema son los negocios digamos de carácter piramidal yo ahora por ejemplo pues le voy a contar un negocio que sí que está funcionando aquí en España es el caso de Masleleche es una empresa que la ha montado un señor sevillano y lo que ha hecho es pues que la gente compra su litro de leche que en este caso es leche celta la compra por todo el año y cuando no quieres que la leche te la lleven a casa pues la regalan la regalas a un amigo o incluso la das como en el caso lo digo porque en el caso de ellos le están haciendo una labor social muy buena se la regalan a Caritas así que en Sevilla por ejemplo pues casi todos los días llegan 200 litros de leche que no usa la gente y llega de esa manera esta empresa por ejemplo que es una empresa piramidal pues también daría pie a tener una posibilidad de ganar dinero de una forma indirecta pero la tercera empresa que es de la que yo me voy a encargar hoy de hablarles de esa tercera tercer modo de tener un plan B o de poder ganar un dinero extra se llama trading el trading positivo sería la capacidad de entrar y salir en el mercado bursátil en uno de los muchos instrumentos financieros que tenemos si van por la calle y le preguntan a la gente pues normalmente lo que suelen conocer son las acciones pero no suelen saber de más instrumentos a menos ya que sea alguien que haya tocado un poco más el tema y entonces pues sí podemos hablar de warrants ETFs TFDs bonos futuros etcétera ¿cuál es el objetivo del trading? bueno el objetivo del trading es ganar un sueldo en bolsa que consigamos al menos tener una entrada de dinero yo en este caso digamos me he hecho conocida por este libro se llama escuela de bolsa manual de trading como les ha dicho Jesús ya vamos por la octava edición y la verdad es que es un libro que responde a muchas cosas responde a la pregunta qué tipo de inversor soy en qué producto tengo que invertir qué es la bolsa cómo puedo operar en acciones en futuros estrategias para poder ganar dinero en bolsa vamos a ver yo no soy economista no soy máster en finanzas no tengo la formación económica que uno puede pensar que tiene que tener una persona que viva de la bolsa la verdad es que yo hice derecho me preparé para el sueño español que es ser funcionario y mi primera etapa de mi vida es a eso a lo que me he dedicado y aunque todavía sigo dedicándome muy poquito tiempo tres horas al día lo hago ya casi primero porque me gusta y pienso que cuando uno hace una labor en algo que le guste no debería de dejarla y en este caso pues yo trabajo en residencias de ancianos y de discapacitados es un tema que me apasiona y por eso no lo dejo y también porque me ayuda a dejarme de las pantallas del ordenador que es una cosa de las que le voy a hablar ahora que es el psicotrading yo he montado una empresa que se llama Trading y Bolsa para Torpes que es una escuela y en esta escuela pues organizamos a traders para que aprendan a hacer lo que hacemos nosotros la primera pregunta que nos surgiría es el trading ¿cómo se aprende el trading? ¿se puede vivir del trading? la respuesta sería sí ¿cómo? pues aprendiendo de otros traders muchas veces cuando voy a las entrevistas me dicen los periodistas es que usted juega en bolsa bueno pues yo no juego en bolsa yo opero en bolsa la persona que juega en bolsa pues no tiene un método la persona que opera en bolsa tiene un método y lo tiene bastante claro y se rige por ello para que ustedes entiendan un poco mi trayectoria pues bueno aquí por hace 7 años pero la verdad es que ya hace más hace como 9 años o 10 aproximadamente pues yo me encontré una tarde de domingo de estas aburridas lluviosas me compré mi periódico y bueno pues la verdad es que yo hasta ese momento no solía utilizar las páginas de economía nada más que para ponerlas en el cubo de la basura para que me sirvieran para empapar el líquido que pudiera caerse así que no me interesaba para nada pero esa tarde de domingo había un reportaje había un reportaje de una señora que decía mientras ejecutan las órdenes de compra-venta hago la comida y limpio la casa bueno no quiero contarles a ustedes cómo se me quedó a mí el cuerpo cuando leo el comentario de esta señora les voy a leer textualmente porque es que no tiene desperdicio mi vida no es muy distinta de la de otra ama de casa me levanto a las 8 y ordeno a las 8.45 estoy delante del ordenador buscando el cierre del índice Nikkei la primera media hora no paro pongo órdenes de compra-venta y mientras se ejecutan hago la comida y limpio la casa eso sí con el PC encendido por si surge una noticia cuando se abre el DAO a las 3 y media la bolsa se vuelve más compleja y no hay más remedio que tener más ventanas abiertas a las 5 y media es mejor vender porque las pérdidas pueden ser mucho mayores así es mi vida desde hace 10 años cuando recibí una herencia bueno aquel reportaje que salió aquel domingo hablaba de los traders o jornaleros bursátiles después de haber leído el reportaje pues yo me fui a internet y me puse a meter la palabra trader jornalero bursátil y me salieron un montón de historias entre ellas me salió la historia de un carnicero que vivía en la zona de Filadelfia y este señor pues decía que pagaba los estudios de su hijo en la universidad americana y también pagaba los seguros sociales gracias al dinero que ganaba como jornalero bursátil lo siguiente que hice pues que fue comprarme todos los libros que pude encontrar en la librería con relación a aquel tema que me parecía tan interesante y que casi no me podía creer en uno de los libros se decía no se requieren conocimientos previos solo formarse con quien lo sabe hacer bueno pues eso a que me dio pie a pensar que si uno se forma en bolsa pues seguramente uno pueda conseguir el objetivo así que yo que me planteé pues que yo no tenía esa formación y evidentemente me hacía falta ¿qué hice? pues en aquel momento en España había una serie de personas aquí nombro algunos de los que han sido profesores míos pues Roberto Moro José Luis Cárpato José Luis Cárpato José Luis Cárpato y un sinfín de más profesores que se me quedan fuera bueno por ejemplo en bolsa.com está Javier Alfayate que también tuve el placer de conocer y de hecho a Jesús lo conocí en un curso de Javier y bueno la verdad es que creo que pasé por todas las aulas de todos los profesores de este país que me pudieran enseñar algo pero cuando ya se me acabó la posibilidad de aprender algo con alguien de aquí pues decidí irme al extranjero así que cogí todo el dinero que yo tenía ahorrado y me lo gasté en irme a Colombia a México a República Dominicana y a Estados Unidos donde también di uno de los cursos más conocidos que hay en el mundo del trading aquí me tienen ustedes mucha gente me pregunta de hecho ahora mismo estamos retransmitiendo desde esta sala estoy acompañada aquí por dos de mis alumnos que están conmigo esta tarde y aquí verán que estoy con un ordenador que es el que estoy utilizando en este momento para hacer la retransmisión y con una pantalla de televisión donde yo con un cable tengo enchufados los gráficos a la pantalla para verlos mejor en trading y bolsa para torpes que es la empresa que yo tengo pues tenemos un lema que es que trader se hace trader no se nace es el lema del famoso tortuga Dennis y también tenemos otro lema no trabajes por dinero haz que el dinero trabaje para ti por consiguiente nosotros intentamos que las personas que se forman con nosotros aprendan precisamente eso a vivir del trading bueno ¿qué es el trading? ¿qué son los traders? vamos a analizarlo un poquito el trading como hemos dicho es la operativa bursátil es entrar y salir del mercado en tiempo real se puede hacer de muchas maneras se puede hacer a largo plazo por ejemplo yo considero largo plazo a partir de 6 meses en adelante a medio plazo cuando es menos de 6 semanas y a corto plazo que pueden ser días o ya haciendo scalping que pueden ser horas minutos o segundos en mi caso en concreto yo odio estar dentro del mercado no me hace gracia porque no lo puedo controlar por consiguiente me gusta estar muy poquito tiempo consiguiendo el resultado que me he propuesto así que yo pertenezco al grupo de scalpers personas que intentan estar minutos segundos o máximo horas pero bajo ningún concepto me quedo con la posición abierta en nocturno un trader por lo tanto es un jornalero bursátil y un trader normalmente se suele dedicar a operaciones de corto plazo generalmente lo suele hacer en productos de apalancamiento tipo a los futuros o a las opciones o a los warrants o incluso los CFDs en el caso de que ya hablemos de un day trader o trader intradiario que es lo que yo soy pues hablamos de personas que como digo pues no dejan las posiciones en nocturno es decir nos vamos a dormir con las posiciones cerradas y lo hacemos generalmente en productos con apalancamiento ¿qué diferencia hay entre un trader y un broker? bueno el trader es básicamente un operador bursátil que lo que hace es invertir con su propio dinero mientras que un broker no es ni más ni menos que un asalariado que trabaja en una firma de brokeraje es lo que hace ser intermediario porque nadie puede acudir a los mercados si no lo hace a través de la figura del intermediario en este caso de un broker o mucha gente por ejemplo en nuestro país y le preguntan a ustedes ¿cómo compráis las acciones? pues te dicen que las compran a través del banco el banco puede ser también un intermediario porque suele tener un broker detrás en su organización para poder acudir al mercado y dar este servicio ¿qué necesito para convertirme en un operador bursátil independiente? bueno pues primero necesito saber en qué mercado en qué me muevo lo que no puedo es pretender hacer operativa bursátil si ni siquiera sé lo que es la bolsa la bolsa pues es la bolsa de valores es una organización privada o pública que permite a sus componentes introducir órdenes y realizar negociaciones de compra y venta en valores siendo estos los derechos que tienen los propietarios de los mismos los valores de una compañía o compañía anónima por ejemplo pues serían las acciones que es lo que la mayoría de la gente conoce en un en el mercado bursátil la bolsa pues están empresas están organismos públicos y privados están por supuesto los ahorradores e inversores a través de sus intermediarios financieros pero sobre todo tenemos que ver qué tienen que hacer las empresas para cotizar en bolsa bueno pues las empresas lo primero que tienen que hacer es públicos sus estados financieros para que la gente pueda saber realmente cómo funcionan cuando entramos en bolsa queremos tenemos pensado obtener una serie de objetivos una persona no va a entrar en bolsa pensando en perder dinero al contrario una persona entra en bolsa pensando en qué en tener una rentabilidad en sacarle partido a su dinero una cosa que yo veo completamente legítima porque si tú tienes la capacidad pues para comprar unas acciones y dejar un dinero a una compañía es porque tú a cambio de dejarle ese dinero a una compañía pretendes sacar unos dividendos o que esa acción suba y por consiguiente te dé una rentabilidad también buscamos seguridad porque el mercado bursátil está regulado tiene unas normas está normalizado y eso permite que a través de sus controles y a través de esa claridad que tiene pues nosotros sepamos que nuestro dinero está en buenas manos y también tiene tal vez lo más importante que hay hoy en día que es liquidez porque hay otros instrumentos como son por ejemplo la vivienda que es altamente conocida por casi todos donde mucha gente ha querido conseguir rentabilidades a través de comprar y vender propiedades y hoy en día se encuentran con que tienen un gran patrimonio pero sin embargo no tienen dinero tienen el patrimonio el ladrillo por consiguiente a ese instrumento que es una vivienda le faltaría la liquidez en cambio en el mercado bursátil la liquidez está completamente asegurada ¿qué necesito para convertirme en operador bursátil independiente? bueno pues lo primero que yo tendría que hacer para tomar esa decisión es saber qué tipo de inversor soy en el libro escuela de bolsa analizo absolutamente todos los inversores un inversor conservador absoluto pues es el tipo de persona que compra de deuda pública o letras del tesoro o compra bienes inmuebles o tiene depósitos bancarios por ejemplo cuando hablamos de un inversor moderado ya suele ser un inversor que tiene a lo mejor pues un 60 o 50% de su cartera dividida entre tener el producto en renta fija y tener el producto en renta variable por ejemplo un inversor moderado es el típico que compraría unas acciones un inversor un poco más agresivo sería un inversor que por lo menos un 20 o 25% de su capital lo hará en un producto que denominamos que tiene apalancamiento es decir un producto donde invierte poco dinero pero se deja llevar por la volatilidad del mercado para sacar ganancias este tipo de inversor pues ya es un inversor que hará CFDs que hará opciones que hará futuros ¿qué necesito para convertirme de nuevo en operador bursátil independiente? pues tengo que elegir en qué instrumento me quiero mover así que una vez que habré investigado todos los instrumentos financieros tipos a los que tenemos en esta filmina pues decidiré en virtud de mi estilo de cómo yo me haya catalogado el operar en uno o en otro de los mismos así que ¿qué hice yo? pues investigué a todos aquellos que habían conseguido lo que yo quería por supuesto me fui a investigar a los grandes porque como digo nadie nace del útero materno sabiendo hacer bolsa todo el mundo se ha tenido que formar hay gente que se forma en universidades y con máster pero hay otras personas que lo hacen de otra manera así que por ejemplo el caso de George Soros George Soros es altamente conocido en los mercados bursátiles porque figura además en este ranking ¿por qué? pues porque este señor consiguió mil millones de dólares que se embolsó en un solo día con la crisis de las divisas que hubo en Reino Unido en 1992 todavía hay quien le apoya como el hombre que quebró al banco de Inglaterra porque en una sola jornada no solamente quebró al banco sino que él se embolsó mil millones yo tengo un ídolo que es este señor se llama Larry Williams puede que algunos de ustedes lo conozcan puede que otros no Larry Williams ganó el concurso del mundo de trading pero no lo ganó normalmente es decir no es que en relación con su oponente anterior pues hubiera una diferencia no sé de 25% más o de 50% más de beneficio en el concurso no se consiguió un mil y pico por ciento más de beneficio con relación a su adversario anterior aquella persona que había ganado el concurso un año antes así que fue tan exagerado a la diferencia que llevo mucho tiempo investigando a Larry Williams hasta el punto de que no solamente yo sino ya la gente que lo ha investigado igual que yo que no soy la primera hemos llegado a una conclusión es que Larry Williams ganó el concurso no porque tuviera el mejor método ni porque tuviera la mejor cabeza que seguramente tiene una cabeza estupenda para hacer operativa bursátil sino por la gestión monetaria por el control del riesgo por las fórmulas que aplicó para entrar y hacer operativa bursátil bueno y dicen que de tal palo tal astilla o sea el señor Larry Williams tiene una hija altamente conocida en Estados Unidos no tanto en España que además fue premio Oscar y esta chica que se llama Michelle Williams a la tierna edad de 16 años consiguió ganar el mismo torneo que su padre y embolsarse 100.000 dólares de la época así que la base que dice un trader no nace un trader se hace creo que queda prácticamente compensada hablando de que el papá ha enseñado a su hija los conocimientos para poder moverse tranquilamente en el mundo del trading mi especialidad es los futuros como yo he dicho al principio yo no juego en bolsa yo opero en bolsa y se puede hacer operativa del tipo a la que yo hago pues en muchos instrumentos financieros tipo CFDs opciones guardan ETFs aunque yo prefiero quedarme en los futuros ¿qué se necesita para hacer lo que tú haces? bueno pues vamos a ver necesitas una conexión de internet evidentemente todos los que están ahora mismo viendo este webinar tienen una conexión a internet porque si no no me estarían viendo necesitas un portátil o un ordenador evidentemente también lo tienen necesitas un broker eso ya no sé si lo tienen ustedes pero necesitan un broker para entrar en el mercado necesitan tener algo de dinero no me refiero a dinero tipo pues no sé barbaridades ni demás necesitan un poco de dinero que no vayan a utilizar en su vida diaria pues no me sirve el dinero de la hipoteca ni el de la luz ni el de los niños ni tampoco me sirven que personas que estén en paro actualmente me digan que quieren hacer lo que hago yo porque no deberían de hacerlo por una sencilla razón porque tienen que estar tranquilos relajados y que ese dinero que vayan a utilizar sea un dinero que no les vaya a ustedes a cambiar la vida porque al principio hay que aprender y que necesitan también pues lo que en inglés se dice knowledge que no es ni más ni menos que el conocimiento para saber hacer operativa bursátil ¿qué horario tengo yo? pues miren yo pero normalmente de 3 y media a 5 o a 5 y media de la tarde de hecho los alumnos que tengo aquí conmigo ahora mismo asistiendo a este webinar igual que ustedes saben perfectamente que les repito una y otra vez que no se me quede más tiempo delante de las pantallas del ordenador porque lo único a lo que van a boca o si se están riendo ahora mismo es a perder dinero porque si nosotros estamos solamente ese tiempo tenemos muchas posibilidades de conseguir resultados ¿por qué ese horario? pues muy fácil yo opero en un mercado americano y es cuando abre la bolsa americana y por tanto es la hora a la que se da el campanazo de salida 9 de la mañana 3 y media de la tarde hora española ¿cuánto es lo mínimo que se puede ganar en un día con mi operativa? bueno lo mínimo lo mínimo que podríamos ganar y eso es lo que yo intento siempre que vayan los alumnos luego si sale más mejor es a que intenten ganarme 50 dólares o 100 dólares eso nos moveríamos al cambio entre 35 y 85 euros eso es lo mínimo ¿vale? pero tengan también presente que ganar por ejemplo 50 dólares al día de lunes a viernes son 250 dólares multiplicado por 4 semanas estamos hablando de 1.000 dólares que son 850 euros con lo cual creo que por un espacio de tiempo tan corto no está mal pagado para ser el salario mínimo al que aspiramos nosotros ¿cuál es lo máximo? pues lo máximo ya lo que ustedes me digan porque dependerá mucho de la cuenta bancaria que ustedes tengan y cómo se puedan mover en el mercado lo máximo como digo yo no entro nunca pensando en cuánto estoy dispuesta a ganar sino en cuánto estoy dispuesta a perder y para mí mi máxima pérdida viene a ser también 50 dólares o 150 dólares porque es que yo espero siempre si estoy dispuesta a perder 50 es porque estoy dispuesta a ganar 100 y si estoy dispuesta a perder 25 es porque estoy dispuesta a ganar 50 no es ni más ni menos que una vida que matemáticamente hablando me permite mantenerme en el mercado hay una frase que yo no sé si ustedes la conocen que es cortar pérdidas y dejar correr las ganancias eso lo enseñamos tanto en el libro como en los cursos y se denomina stop de beneficios y eso es lo que intentamos hacer para mantener nuestra salud dentro del mercado y permitir por consiguiente que si el mercado nos da la razón podamos sacar beneficios ¿cuál es la inversión mínima que tengo que realizar para comenzar a operar en bolsa y ganar un sueldo? bueno en la operativa que yo hago en lo que yo hago normalmente se requiere para abrir una cuenta en un broker un entorno de 3.000 euros o también un entorno de 2.500 dólares dependiendo del broker del que hablemos para operar en real yo aconsejo a los alumnos que se muevan por lo menos en una horquilla que va de 5.000 euros a 6.000 euros hasta que no tengan ese dinero no deberían de hacer la operativa en real y por supuesto cuando hayan pasado una temporada bastante larga en los simuladores yo cuando empecé en real pues ahorré lo suficiente para tener unos 10.000 euros pero bueno yo la verdad es que me tiré en simulador como un año y medio antes de entrar en real ¿se puede hacer uno rico en bolsa? pues miren ustedes con una cuenta de 6.000 euros no ¿vale? si ustedes consiguen hacerse rico me llaman porque sinceramente yo no conozco a nadie que con 6.000 euros se haga rico si que les puedo decir que con 6.000 euros se puede sacar un sueldo ¿cómo? acumulando haciendo buenas entradas ir incrementando ese dinero a través de la operativa teniendo mucha paciencia y controlando el riesgo ¿por qué? porque el objetivo que tenemos es el de duplicar nuestra cuenta es decir una persona que entre en el mercado con el sistema que seguimos nosotros y tenga 6.000 euros en la cuenta su primer objetivo es duplicarlo a 12.000 y a partir de 12.000 le enseñamos cómo tiene que absorber el riesgo que tiene el mercado para poder seguir multiplicando su cuenta evidentemente una persona que consiga tener una cuenta limpia de polvo y paja con 300.000 euros y que sepa hacer la operativa que sabemos hacer nosotros tiene muchas posibilidades de sacar unas altísimas rentabilidades a su dinero pero el empezar con una cuenta de 6.000 euros pensando me voy a hacer rico pues no no es a lo que tenemos que aspirar y yo de hecho se lo digo muy claramente a todos los alumnos porque no me hace ninguna gracia cuando veo publicidades de carácter engañoso ¿es verdad que el psicotrading es importante? pues miren ustedes el psicotrading es probablemente el 50% de la importancia de un trader porque nosotros tenemos que llevar un control de nuestras emociones la avaricia el miedo son emociones que salen en la pantalla del ordenador cuando estamos operando en real y estamos operando con nuestro dinero ¿hay personas que viven de la bolsa? pues más de las que ustedes se imaginan tal vez su vecino ya sea un operador bursátil y ustedes se esté preguntando a qué se dedica este señor a mí la verdad es que me ha pasado ya de todo y sobre todo cuando me estaba formando que iba por ahí con mis libros de bolsa en mano y que cualquier momento era bueno para leer pues algunos de mis amigos que yo sobre todo en concreto de uno no sabía a lo que se dedicaba sabía que tenía dinero y pensaba que lo había conseguido con una patente pues descubrí que cuando me vio con los libros de bolsa y vio que realmente tenía yo mucho interés me invitó a ir a su casa y me enseñó sus pantallas de ordenador con sus gráficos y me explicó que él no vivía de la patente que él era trader profesional y que vivía del trading así que ustedes se podrán imaginar cómo se me quedó el cuerpo cuando una persona que yo conocía desde hacía por dos o tres años me contó que realmente era trader y digamos casi como que salió del armario para contarme su historia bueno la verdad es que luego se convirtió además en mi mentor y se lo agradezco muchísimo Antonio estés donde estés te lo agradezco porque la verdad es que fue una vastísima experiencia es cierto que la bolsa se puede ganar tanto cuando sube como cuando baja pues mire esta es una de las cosas que normalmente la gente no sabe en acciones evidentemente no si ustedes compran una acción de Inditex pues si la acción la compran en un top dinero y no pasa por encima de donde ustedes la han comprado para seguir subiendo pues perderán dinero obviamente si la acción va en tendencia bajista pero hay otros productos como las opciones los CFDs o los futuros que son productos que nos permiten ganar tanto cuando el mercado sube como cuando el mercado baja ¿puedo perder dinero en bolsa? por supuesto la respuesta es sí además un sí rotundo ¿qué hago para no perder dinero? pues coloco unas herramientas que tenemos los traders que son los stops ¿se puede hacer uno rico en bolsa? como he dicho anteriormente si tienes una cuenta grande y sabes utilizarla sí pero si no lo normal es que no te haga rico de la noche a la mañana en Escuela de Bolsa Manual de Trading explicamos todo eso el libro exacto a partir de los 14 años hasta los 99 es decir para un niño de 14 u otro niño de 99 y la pregunta ¿puedo yo que no sé nada de bolsa ganarme un sueldo? por supuesto si aprendes y te formas absolutamente sí porque se dice que el trading es la mejor profesión del mundo cuando se sabe hacer pues mire muy fácil se trabaja máximo dos horas porque es en realidad lo que deberíamos de hacer trabajar máximo dos horas puedes vivir en cualquier parte del mundo siempre que haya una buena conexión a internet no tienes jefe tu jefe eres tú el sueldo por supuesto con un control del riesgo con un control de tus stops te lo pones tú dependiendo de la inversión que hace y del riesgo que tomas te tomas las vacaciones cuando quieres desde luego lo que tenemos muy claro es que no vamos a operar cuando nadie está operando es decir tenemos que tomarnos vacaciones cuando se la toma todo el mundo lo que es navidad semana santa verano no deberíamos de estar haciendo trading porque no hay volumen de mercado suficiente o suelen ser mercados con volatilidad porque las mueven las máquinas o los fondos de inversión y por consiguiente yo a mis alumnos les digo encarecidamente que ese es un periodo en el que no hacemos trading bueno la pregunta que me suelen hacer es porque si tú ganas dinero en bolsa has decidido compartir lo que tanto te ha costado aprender con los demás pues miren yo lo van a ver quien ya haya leído el libro pues lo saben mis alumnos también lo saben y cuando salgo en los medios pues también lo digo yo a los 28 años tuve el primer cáncer y desde entonces pues considero que vivo de prestado así que cada día pienso que es un día más de regalo que tengo cuando yo estaba tomando las notas del libro y cuando yo tengo tengo grabadas las sesiones y demás todo esto lo he hecho porque tengo un hijo y a mi hijo pues le quiero dejar este legado del conocimiento que tanto trabajo me ha costado pero ¿qué ocurre? se cruzó en mi vida un editor y me planteó la posibilidad de intentar reunir todas esas notas y poder compartir mi conocimiento con los demás me pareció una brillante idea y tomé la decisión de plasmarlo en un libro que es el de escuela de borsa en el prólogo verán ustedes que está Jorge del Canto altamente conocido él fue gestor de fondos es analista técnico y él dice siempre que hay por lo menos un 15% de operadores bursátiles que tienen éxito y que entre ellos estoy yo porque él ya me ha visto sobradas veces haciendo trading yo solamente puedo pensar que esto es un don que he tenido gracias a la formación tan maravillosa que me he ido procurando a lo largo de estos años y he podido generar un método y con el control del riesgo y con el psicotrading que tengo pues he conseguido hacer este tipo de operativa que hago y el poder transmitirlo a mis alumnos me he rodeado de un equipo muy bueno donde hay al contrario que otros profesores pues yo creo que yo no tengo por qué ser la mejor en todo así que yo lo que hago es explicar mi método pero hay personas que saben mucho más de psicotrading que yo como es el caso de Rosa Stamp que es la coach del grupo que hay personas que saben más de análisis técnico que yo como es el caso de Jorge del Canto o de Roberto Moro y que hay personas que saben mucho más de fiscalidad que yo como es el caso de Pedro Pinedo así que todos nosotros nos hemos unido para impartir cursos de bolsa y enseñar a los alumnos a hacer trading esta es la página web trading y bolsa para torpes y en ella pues suelen salir pues los cursos que tenemos y suelen salir casi todas las cosas que tenemos en mente hacer ahora voy a ponerles una prueba es una vamos a ver si me la carga a ver la voy a pasar aquí no se está viendo sí no no se ve ah ya me parece que esto no me lo coge vaya por Dios no no lo coge la pantalla porque no lo veo ahí vaya yo les quería poner a ustedes el gráfico ahora pero como lo tengo en otra pantalla yo lo estoy viendo pero veo que no aparece en la pantalla de formación a ver si echando marcha atrás no vaya bueno pues tendré que emitirlo otro día en vivo y así lo ven porque les quería enseñar una operativa que tenía preparada para que ustedes pudieran verla y ver un poco qué es lo que hacemos pero no me la carga el monitor a ver les cuento un poco qué es lo que enseñamos nosotros nosotros yo hago futuros como le he dicho mini SP500 y euro dólar en el mercado americano y lo que solemos impartir son tanto cursos presenciales como cursos online cuando se hace el presencial el online se regala ¿por qué? porque en 3 días en un curso nosotros lo que hacemos es colocar a la gente en el camino correcto y darle las explicaciones pero no puedo pretender que en 3 días una persona se vaya sabiendo hacer trading sería injusto y iría completamente contra los principios que yo tengo así que lo que hemos hecho ha sido crear un curso online que tiene duración de un mes en el cual los alumnos lo que hacen es todo aquello que han adquirido en el curso presencial pues lo vuelven a ver lo vuelven a sacan sus propias conclusiones y consiguen aprender el método el método para poder funcionar luego y aprender el análisis técnico y todo lo que se va a enseñar ¿qué se consigue? pues miren primero tenemos que aprender a leer gráficos pretender que una persona cooperativa bursátil sin aprender a leer gráficos es completamente inútil porque es algo así como intentar tocar un violín o un piano si usted sabe de música pues le dará igual la partituda que le pongan porque usted será capaz de interpretarla pues lo mismo ocurre con la gente que hace trading tienen que saber leer los gráficos la cuestión es que el método que utilizamos se puede utilizar en cualquier instrumento financiero me da igual que sean acciones que sean ETFs CFDs opciones lo que ustedes quieran aprender un método que por lo menos te permite ganar una pequeña cantidad diaria en dos horas de trabajo creo que hoy en día es casi un regalo también damos la asistencia en tutorías el profesorado lo vamos a hacer a través de un aula virtual donde nos vamos a reunir con los alumnos estaba pronosticada para hacerla a partir de noviembre y vamos a ver si podemos cumplir los plazos porque estamos preparando la plataforma también damos asistencia en aperturas con los brokers nosotros no estamos casados con ningún broker proponemos varios y dejamos que sean los alumnos los que decidan con qué broker se quieren ir dependiendo de sus necesidades para ser trader hay que aprender o al menos para ser trader en lo que yo hago y creo que para ser trader en cualquier instrumento financiero aparte del análisis técnico que es la lectura de gráficos pues hay que aprender psicotrading es decir las reacciones que tenemos delante de la pantalla del ordenador y a saber luchar contra ellas yo tengo que decir que creo que los traders somos mejores personas ¿por qué? pues muy fácil si nosotros una de las habilidades que tenemos que tener es la paciencia para esperar el momento correcto para digamos metafóricamente hablando disparar a ese gráfico y poder tener un dinero una rentabilidad pues esa paciencia que día a día tenemos que tener que desarrollar en nuestro foro interno se traslada a nuestra vida diaria con lo cual es difícil que tú veas a un trader que pierda la paciencia sobre todo si es un trader profesional vamos podrán estar cayendo chuzos de punta que será bastante bastante difícil también tenemos que aprender a manejar una plataforma en este caso yo manejo NinjaTrader pero está MetaTrader ProRealTime VisualChart en fin hay muchísimos graficadores tenemos un sistema un método que es de lo que me encargo yo de enseñar es el método que he generado después de la formación de casi 18 cursos en los que he estado tanto en España como en el extranjero gestión monetaria porque la gestión monetaria nos ayuda al control del riesgo fiscalidad porque tenemos un socio se llama Hacienda el socio Hacienda hay que pagarle y tenemos que saber cómo hacerlo y por supuesto pues también tenemos unos webinars que nos enseñan como digo pues es prácticamente una visión de qué es lo que se ve en los gráficos pues se ven velas se ven patrones tendencias soportes resistencias en psicotrading pues se ve la mente en informática pues tenemos que ver cómo manejamos ese graficador en el sistema pues tendremos que aprender cosas como la teoría de Elliot beneficios pérdidas temporalidades a graficar etcétera también tendremos que ver pues sistemas tenemos que tener muy claro qué es el apalancamiento cuál es la progresión de beneficios cómo puedo yo gestionar un plan de trading en el futuro cómo manejarme en él y por supuesto preguntas como ser residente en España IRPF paraísos fiscales son muchos de los temas que tratamos nosotros los simuladores nos dan los brokers ¿qué nos permiten los simuladores? pues igual que un piloto de avión no se puede lanzar a llevar a su clientela sin haber hecho simulación previamente pues en cambio nosotros tenemos que estar en los simuladores yo le digo siempre a los traders que por lo menos hay que hacer una entrada y una salida se llama trade y por lo menos tendríamos que hacer 700 trades en los cuales hasta que no tengamos un beneficio de 70% beneficios contra 30% pérdidas no estaríamos en posición de entrar en el mercado real ¿qué ocurre? el día que uno pasa al mercado real es un día duro es un día duro ¿por qué? pues muy fácil porque por primera vez te vas a enfrentar a lo que es tus propios sentimientos lo que has hecho en simulador puede ser que no te salga bien en mercado real y a veces necesitamos que nos acompañen así que bueno el equipo de trading y bolsa estamos para acompañar a aquellos traders que ese día quieran no hacerlo solos también con el tema del aula virtual pretendemos seguir siempre en directo con los alumnos el que puedan tener un roce con nosotros queremos también hacer módulos de formación continua que ya los estamos preparando porque hay personas por ejemplo pues tengo alumnos que les gusta mucho el análisis técnico y demandan un análisis técnico más avanzado entonces pues se le va a dar ese análisis técnico más avanzado o personas que vienen a nuestros cursos porque lo que necesitan es el control de su mente y nos solicitan más formación en ese tema así que lo estamos haciendo con esa intencionalidad también queremos abrir una comunidad un chat de hecho ya estamos en ello estamos preparando la plataforma para que los alumnos se puedan reunir en el chat aunque no estemos el profesorado y puedan departir puedan hablar de trading puedan ver el mercado y dar sus ideas ayudarse porque la profesión de trader cuando se hace solo es una profesión triste es una profesión que no tiene apoyo pero cuando lo haces en compañía entonces es una profesión muy divertida porque te juntas en cualquier gremio te juntas en el chat o te juntas con los nuevos amigos que has hecho para hablar de tu pasión de lo que más te gusta en este momento también queremos hacer una showroom que está prevista hacerla en junio del 2014 allí convocaremos a todos los alumnos vamos a intentar traernos a mucha gente yo también espero por ejemplo que Jesús esté en la showroom de Madrid ¿por qué? porque vamos a traer profesionales tanto aquí de España como del extranjero para que nos hablen para hablar de trading para reunirnos todos los alumnos en el mismo sitio y por supuesto también tenemos otros proyectos ahora les voy a hablar de esos proyectos el libro Escuela de Bolsa Manual de Trading todos los derechos de autor yo no cobro nada todo se ha cedido a la investigación contra el cáncer porque es un tema que como les digo a mí me preocupa muchísimo y si yo puedo poner mi granito de arena pues yo me alegro de que la gente esté comprando mucho el libro porque ese dinero va a repercutir en un becario que podrá seguir estudiando y que tal vez algún día tengamos la suerte de que descubra algo y pueda salvarnos alguno de nosotros y luego lo que tenemos en mente también es abrir una fundación de hecho uno de los alumnos que tengo aquí hoy es uno de los que yo espero que colabore conmigo ayudándome a poder bueno pues ayudar no solamente en África donde yo ya tengo niños apadrinados y estamos para intentar a ver si conseguimos abrir un pozo de agua sino también en España pues hay mucha necesidad en este momento y cualquier dinero que se pueda aportar será bienvenido y por eso se montan los cursos se montan los cursos para poder ayudar a la gente que quiere tener un plan B pero también para poder sacar ese dinero para hacer obras benéficas los próximos cursos que tenemos organizados de carácter presencial son en Sevilla del 4 al 6 de noviembre en Granada del 18 19 20 de noviembre en Málaga 25 26 y 27 de noviembre en Barcelona este es el primer curso que vamos a hacer en fin de semana para poder hacerlo vamos a grabar el tiempo real es decir la plataforma que yo utilizo me permite hacer grabaciones y para ese día pues vamos a grabar todas las sesiones en modo que podamos hacer operativa como si el mercado estuviera abierto se ha montado ese día pues porque hay personas que trabajan y que no pueden venir lunes, martes y miércoles que es cuando normalmente montamos los cursos pero el tiempo de real es cuando lo podemos tener y en cambio pues ese fin de semana que es un puente lo vamos a hacer en virtud de que ya tenemos mucha gente que nos lo ha pedido y en Madrid estaremos el 16 17 y 18 de diciembre el lema de mi empresa como he dicho al principio es no trabajes por dinero haz que el dinero trabaje para ti la frase estrella de mi libro es cuando mi hijo crezca le contaré que estudié derecho que fui funcionaria y le diré estudia lo que quieras que agarrar dinero te enseño yo y la verdad es que lo pienso cumplir si tengo la posibilidad de seguir viva para cuando él esté en la edad de poder aprender bolsa yo solamente espero que en el manual que ustedes pueden encontrar en las librerías y en la página web pues ustedes consigan encontrar aquello que buscan desde luego hay muchas personas que evidentemente lo están encontrando porque si no el libro no se vendería de esa manera y sobre todo les quiero dar las gracias a todos ustedes por la asistencia a este webinar y ahora me voy a aprovechar que tengo aquí a dos de mis alumnos a los que les he pedido permiso para que hablen y por qué pues muy fácil porque creo que ellos tienen libertad para contarles a ustedes si se puede vivir del trading que es a fin de cuentas lo que yo les he estado explicando en todo este webinar y qué piensan ellos de lo que han aprendido cómo se ven qué progresión tienen y un poco que les cuenten su experiencia porque que yo hable está muy bien yo soy la profesora y ya sé que puedo vivir del trading pero no tiene tanta gracia como que lo cuente un alumno así que ¿quién de los dos va a ser el primero? Sergio ¿sí? venga a ver Sergio pues cuéntale aquí a nuestra audiencia un poco tu experiencia y cómo te sientes y qué piensas del trading bueno yo creo que la explicación general que ha hecho Francisca es muy global está muy bien enfocada pero de todas maneras evidentemente hasta que no pasas un poco por sus manos entre comillas no ve uno verdaderamente la esencia de todo esto la pregunta que le rondará a mucha gente también será ¿es otra persona más intentando vender humo? no y aseguro que no porque lo que decía empiezas a preguntar basta que uno diga que es diabético para darse cuenta de que hay más diabéticos alrededor del mundo y basta que uno le interese un tema para que encuentre otras personas que hacen lo mismo posibilidades de poder dedicarse a uno a esto sí digamos que la bañera caliente o como dice Francisca que es entrar en real o empezar a operar en bolsa verdaderamente digamos que estamos los primeros yo creo que estaremos rondando o estamos algunos dentro y otros a punto de de los primeros que hicimos el curso las expectativas son altas puesto que el proceso de estar en el simulador ha sido duro necesita de mucho insistencia y consistencia como todo en la vida porque esto no es una receta mágica todo lo que he explicado no es ninguna receta mágica es como cualquier cosa en la vida hace falta mucha paciencia que es algo que en occidente sabemos poco de ello y con esfuerzo y desde luego las tres palabras que me quedaría de su curso cada vez que tengo la fortuna de hablar con ella y me dedica su tiempo su precedido tiempo es psicología yo creo que la clave para mí desde luego es un buen equilibrio psicológico quien tenga problemas de cualquier tipo antes de empezar a pensar en esto que vaya al psicólogo a su quiropráctico a sesiones de lo que le haga falta y que tenga su vida medianamente asentada antes de plantearse nada en esto segundo una gestión monetaria cuando se habla de macroeconomía y microeconomía en las asignaturas de la universidad yo fui uno de los que sí le interesó hacer economía no he estudiado economía al final me he dado cuenta de que macroeconomía y microeconomía es si quiero microeconomía le pregunto a mi abuela cómo gestionaba ella su casa y si quiero saber cómo se habla de macroeconomía lo único que tengo que bajar es al tendero que me vende el pan y me lo va a contar así es que un poco de gestión monetaria que la hacemos todos con nuestros pequeños ahorritos o grandes ahorritos y nuestro salario y nuestros recibos y demás pues a ver lo que entra y lo que sale y luego viene la parte verdaderamente técnica que es probablemente la más pequeña pero es la que marca la diferencia por supuesto pero sin todo lo anterior es imposible intentar tener un poco de eficacia y eficiencia en lo que se plantea aquí perspectivas como ha puesto en una de las filminas yo digo que hasta el infinito y más allá como se decía en una de las películas muchas gracias Sergio bueno pues Sergio nos ha contado un poco de su experiencia y ahora le voy a pedir a Clemente que se acerque al micrófono y nos cuente un poco porque además Clemente llegó a mi curso habiendo hecho ya acciones y habiendo tocado muchos palos pero sin haber tocado el palo de los futuros y en cambio sé que ahora está entusiasmado cuéntanos tu experiencia Clemente buenas tardes bueno poco más me queda que añadir después del discurso aquí de Sergio muy bien dicho por supuesto de acuerdo en todo lo que ha dicho y si se puede vivir la pregunta es esta si se puede vivir de la bolsa yo estoy viendo que sí digo que estoy viendo porque realmente bueno de momento tengo otra profesión y me estoy dedicando cada día más a esto pero lo que está muy claro es si no se tiene formación y si no se tiene digamos unos conocimientos básicos resulta imposible entrar en bolsa es muy fácil sencillamente yendo al banco y dando una orden de compra o de venta dependiendo de lo que quieras hacer pues ya estamos en bolsa otra cosa luego es entender los aspectos técnicos y fundamentales de la bolsa esto yo lo veo un poquito más complicado es cierto que el resumen bueno el resumen o la ponencia que dio ahora mismo Paki pues suena como que es muy fácil yo ahí añadiría que tampoco no es tan fácil es decir sobre todo hay que darle tiempo al tiempo la parte psicológica por supuestísimo es fundamental porque al ser una profesión en la que te encuentras muchas veces en soledad bueno pues te pasan 100.000 cosas por la cabeza y puedes tener una metodología muy clara un sistema de trabajo muy claro pero que tampoco sabes ni por qué ni por qué no a un momento dado has hecho y estás haciendo todo lo contrario a lo que tú sabes entonces claro te preguntas y bueno pero por qué he hecho esto si realmente si es que además todo indicaba en que no bueno pues no entiendo todavía yo estoy en la fase en que no entiendo por qué yo soy de las personas en estos momentos que sí es verdad que tengo más aciertos que errores pero bueno como le he comentado ya Paki cada vez que me equivoco bueno pues preparo la de San Quintín con lo cual rompo todo el trabajo o todos los beneficios que tenía en definitiva si se puede vivir de esto estoy casi casi convencido que si me quedo a lo mejor con un 20% que todavía no lo sé pero entre más hablo con Paki y por supuesto con otros traders de éxito cada día estoy más convencido y espero poder ser de los que de los que disfruten como Paki de esta profesión seguro que sí hombre vas muy bien encabinado bueno pues yo les quiero agradecer a todos que hayan estado aquí como ven aquí intentamos tener la mayor relación ojalá pudiera yo invitar a mi casa todos los días a todos los alumnos quién sabe a lo mejor algún día hacemos una rotación de alumnos para que los que estén por aquí cerca pues puedan venir pero sí que les digo que será que hablo con pasión porque me gusta me gusta mucho lo que hago yo ya veo muchos beneficios en 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 forma reiterada en el sentido de que todos los días se puede ganar algo y nada yo solamente les animo a que si les gusta el trading o piensan que pueden gustarle pues que lo prueben pruebenlo pero eso sí siempre con formación me da igual con quien decidan formarse pero por favor no entren en este mundo solos porque se pueden encontrar con un grave problema darle las gracias a todos por haber por haber asistido a este webinar y pedirles pues que 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 bueno que pasen buen día y que se formen en el caso de que decidan hacer trading gracias a todos muy bien pues con esto ya cerramos entonces el webinar muchas gracias hasta luego Jesús gracias gracias Gracias.